cómo estás cómo estás mi amigo transformador del metal te doy la bienvenida a este corto vídeo este sí va a ser bastante corto porque nada más te quiero ayudar la apertura de los nuevos vídeos que vamos a realizar en este canal secundario transformando el metal si justamente es para ti mi compañero amigo si recién estás tú comenzando en este bonito ramo llamado herrería mejor conocido por mi persona claro está como la transformación del metal en esta ocasión mi amigo compañero yo te doy las gracias por acompañarme en este corto vídeo bien si es de manera en vivo y en directo muchísimas gracias de todos modos en caso de no te voy a explicar cuál va a ser la dinámica en esta ocasión vamos a platicar cómo es que vamos a hacer los despieses de cada uno de nuestros proyectos en nuestro caso vamos a irnos a nuestra carpeta de imágenes y esto lo vamos a ver directamente acá en nuestra y aquí en nuestro escritorio vamos a pasar directamente al escritorio para que podamos ver y determinar qué es lo que vamos a realizar mira aquí por ejemplo el de fondo de escritorio yo manejo todas mis imágenes pero tengo yo una carpeta que tú vas a poder encontrar también en telegram o en mi whatsapp recuerda que nada más es cuestión de que entres y tú puedes descargar todas y cada una de las imágenes al mismo tiempo compañero también es elemental que tú conozcas lo siguiente a qué me refiero dejado de que tú las puedes descargar tú puedes también compartir todas y cada una de tus imágenes que tú requieras o quieras compartir con todo el resto de amigos colegas que de verdad que son muchísimos y algo bien importante e interesante es que también te puedes ir directamente a nuestro disco recuerda que todos estos lugares que te estoy mencionando van a estar aquí abajito en la descripción de este vídeo y esto es para que se facilite a tu persona el encontrar todos y cada uno de los lugares que yo te menciono vamos a tratar de crear nueva dinámica ya tenemos el equipo de pc funcionando y eso es lo más importante porque te lo digo así funcionando porque ya no no funcionaba estaba trabado estaba frenado el aparato de pc y esto era malísimo para nosotros porque ya no podíamos hacer estos vídeos que vamos a comenzar a subir por supuesto no solamente aquí a nuestro canal secundario sino también a nuestro a nuestro canal principal bueno en este momento vamos a abrir rápidamente aquí ya ves que está cambiando esta reja imagínate fue rediseñada desde el año 2012 y nada más es cuestión de que tú utilices está tu loca tu creatividad la que siempre te menciono que tú debes de tener bien en cuenta para poder realizar todos y cada uno de los proyectos aquí tenemos nuestra carpetita eso aquí está miras tenemos todas estas carpetas y cada una de las carpetas tiene un catálogo en especial si esto significa mi compañero amigo que tenemos una una gran infinidad de proyectos gracias a que ustedes amablemente han compartido estas imágenes la verdad desde que solamente dos tipos de imágenes descarto de este catálogo la primerita que descartamos es la imagen que viene con la clásica marca de agua esas no funcionan no sirven porque van a ser para compartir a todos nuestros compañeros y la idea es de que los compañeros la presenten bien si son sinceros que las presenten no como que ellos las hayan fabricado sino al contrario que les funcione para que puedan determinar todo y cada uno de los hechos en este caso los trabajos vámonos este rápidamente entonces aquí mira tan solo el escritorio nuevamente ya cambió nuestra imagen vamos a irnos para hacerlo rápido porque repito estamos haciendo una nueva dinámica vamos a hacer puertas mira aquí yo tengo muchísimos modelos de puerta y las tengo clasificadas entre puertas de lámina puertas de tablero puertas del tipo la mente y por supuesto las de tipo artístico donde también vamos a comprender mi amigo porque yo siempre te lo he dicho hay muchos vídeos donde te dicen cómo hacer las cosas pero nadie o pocas personas se enfocan a toda la teoría como por ejemplo cómo saber sacar un presupuesto cómo despiezar de qué manera tienes que hacer tus saques los resaques a cada uno de los perfiles donde tienes que ocultar la soldadura muchísimas cosas que a lo mejor tú como profesional pues quizás si ya lo conoces ya sabes de lo que estoy hablando pero si tú recién estás comenzando en este bonito ramo y para eso es la creación de este canal secundario pues entonces este es el lugar indicado para que me escribas todas y cada una de tus preguntas bueno vamos a pasar vámonos directamente a algo sencillo algo liviano algo económico qué te parece si vemos cualquiera de estas puertas económicas y vamos a pasar con esta que tiene mi compañero miguel este modelito compañero miguel es también del grupo de whatsapp de comprendí de este de nuestro compañero muy muy barra quien él te puede brindar la facilidad de platicar con muchísimos otros colegas bueno mira aquí vamos a hacer esta esta que tenemos aquí es bien simple podrías tú decirme de qué materiales está hecha vamos a estudiarlo por supuesto claro que sí vamos a darle un poquito aquí de de zoom para que se pueda determinar más y sobre todo mi compañero vamos a empezar a escribir qué materiales son los que llevamos mira el que llevamos aquí en todo lo que vendría siendo el bastidor vamos a para ponerte lo más claro si lo ponemos aquí este perfil se conoce con el nombre de p100 p 100 va a haber muchos compañeros que me van a mencionar hoy edgar si está muy bien lo que estás haciendo pero tú debes de considerar que no todos tenemos los materiales que tú utilizas en cada uno de tus proyectos acá en donde nosotros trabajamos no te preocupes porque justamente de eso se va a tratar también esta parte que yo te estoy mencionando todo esto lo vamos a ver de ser posible a las 11 de la mañana ojalá que podamos todos los días y para ello te voy a pedir que tú me acompañes amigo compañero escríbeme tu pregunta tu duda tu queja tu pregunta sugerencia bueno vamos a ponerle aquí este es un tablero 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 de caja chica de cada chica sale todo eso es para que tú lo vayas teniendo bien presente este perfil que tenemos aquí al centro haciendo justamente la división este perfil se llama tú lo vas a conseguir y es un perfilito de una y media en este caso le pusimos de una y media por una y media pero tú lo vas a poder de conseguir desde una y media hasta tres pulgadas y lo vas a solicitar con el número de cada 300 guau ya nos salimos aquí vamos a escribirlo nuevamente este de aquí lo vamos a poner vamos a moverle aquí tantito eso vamos a ponerle este perfil va a ser con él cada 300 como le ponemos aquí cada kilo 300 es un perfil de doble ceja eso es lo lo importante que debes de tener bien en cuenta ahora el contramarco este contramarco tú lo vas a conseguir con el nombre dp que diga m 225 m 225 sale para que lo tengas este ya habíamos mencionado es vamos a ponerlo porque se nos había borrado se nos había patrabado la traba aquí este es un ca 150 vale esto te lo estoy haciendo de manera rápida porque me gustaría explicarte a lujo de detalle todos y cada uno de los materiales aquí este también este por supuesto también es un ca 3 ca 150 acuérdate que en los perfiles cuando hablan de ca de 150 o cuando hablan de etc bueno vamos a ponerte de este lado fíjate te lo voy a explicar de esta manera cuando hablamos de un perfil p la nomenclatura es p y por lo regular es p mayúscula significa que estás hablando de un perfil perfil tubular así de simple perfil tubular o perfil rectangular vamos a ponerlo así perfil rectangular con una ceja acuérdate bien perfil rectangular con una ceja es a lo que se refiere la letra p la letra c se refiere a un perfil cuadrado sale la letra r se refiere a un perfil perfil aquí vamos a ponerle perfil rectangular ok y el perfil k se refiere a perfil nada menos que perfil 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 vamos a ponerle acá perfil es un perfil de dos cejas vale para que lo tengas tú más que presente eso es de suma importancia porque si tú no lo consideras mi amigo la verdad es de que si le vas a tener cierto detalle a lo que yo te estoy mencionando que otro perfil nos hace falta ps r y k ok y de ahí vendrían siendo los que vienen más reforzados que son ptr pero por lo regular estos perfiles del tipo ptr son perfil es un perfil del tipo del tipo reforzado o estructural estructural vale entonces sólo normalmente los materiales que vamos a ocupar ahora si nos vamos a chambranas en la chambrana en este caso la que estamos usando es perfil o chambrana m2 25 pero esto mi compañero amigo no significa que tú debas de usar estos maestros lo que estamos viendo en esta imagen eso si ten lo bien presente bueno estos son los materiales te gustaría saber cómo es que debes de despiezar todos y cada uno de estos materiales para que de cierta manera tú puedas comenzar a realizar tus propios proyectos por supuesto todo esto es si tú ya te aburriste de pagar trabajos no bien hechos ahora a todo esto todavía nos hace falta colocarle este de este lado la jaladera que en este caso os traemos una jaladera una jaladera económica jaladera económica de solera la creatividad la creatividad es la reina si tú sabes jugar con tu material vas a poder hacer todo y cada uno de lo que yo te estoy mencionando y está también trae aquí una cerradura una cerradura económica bueno que ya ahorita no es tan económica ya no es tan económica verdad este es el modelo 715 715 de la marca philips todo esto mi amigo tú lo tienes que comenzar a irte lo grabando visualizando sobre todo porque vas a empezar a comprender muchísimas muchísimas cosas una de ellas es de que si yo pusiera por ejemplo y cómo es que edgar cómo es que este podemos saber cómo son los perfiles bueno ya hablamos que los perfiles que vienen en esta forma son rectangulares y vienen con una ceja esto es un perfil p que puede llegar desde una pulgada a 4 pulgadas sale de una a 4 pulgadas son que tú vas a encontrar el perfil c el perfil p el perfil cuadrado tú lo vas a encontrar es completamente cuadrado en todos sus aspectos y tú lo vas a encontrar con la nomenclatura se y ese va a hacer desde media pulgada media por media que también se dé conocer por el c 050 y hasta 4 pulgadas normal en perfil calibre 18 o inclusive calibre 16 luego tenemos el perfil r como es este es igual que el que tenemos acá pero solo que sin ceja y sin ceja lo vas a conseguir tú con él la nomenclatura r y este lo vas a encontrar desde media pulgada hasta igual las cuatro pulgadas en sus diferentes denominaciones bien puede ser de media por una que sería un recién bien puede ser de un r 125 r 175 y demás que lo vamos a ir viendo y tocando poco a poco a lo largo de muchos vídeos que vamos a empezar a realizar ahora el perfil acá es igual un rectángulo pero viene con doble ceja la nomenclatura recuerda no lo tenemos arriba va a ser acá y lo vas a encontrar tu perfil desde una pulgada y esté únicamente hasta tres pulgadas no lo hay en cuatro pulgadas únicamente hasta tres pulgadas ahora los perfiles del tipo ptr son rectangulares o cuadrados puedes conseguirlos tú en cualquiera de las dos versiones y lo vas a solicitar así ptr y repito va a haber rectangulares o bien cuadrados vale y por último son las chambranas que las puedes tú ver desde chambrana abierta o bien cerrada y la más común aquí en mi zona de ataque pues es nada menos que la m 225 pero hay muchas muchos perfiles que bien se pueden utilizar como perfiles para poder realizar lo que yo te estoy explicando mi compañero amigo eso es completamente cierto la verdad que para mí es un gusto presentarte esta nueva dinámica esperando que sea de tu agrado yo espero que tú mi amigo transformador del metal me vayas escribiendo todas y cada una de tus preguntas que me voy a tomar el tiempo para poderte la resolver de 11 a 12 del día y yo sé que ahorita no estás conmigo pero seguramente en nuestro próximo vídeo me vas a escribir en los comentarios tu pregunta que yo trataré de responderte por supuesto si está en mis manos ya te presenté cuántas cuántas imágenes son las que bien podemos tener directamente en nuestro catálogo vamos a ver mira imagínate nada más que tratará yo de responderte todas y cada una de estas imágenes mira nada más aquí tan sólo tenemos estas que son 3 6 9 12 15 18 21 23 32 imágenes aquí fácilmente pero mira acá puertas del tipo la mitad si nos venimos de este lado a puertas de lámina lisa ay 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 papá que me dices si quieres tú que yo te ayude a resolver qué materiales por ejemplo tiene esta puerta házmelo saber con muchísimo gusto yo voy a tratar de hacerlo en su tiempo y forma recuerda este tipo de vídeos van a estar siempre presentes para ti en este tu canal secundario llamado transformando el metal mi nombre es edgar castañeda y no me queda más que decirte acompáñame y nos miraremos en un próximo vídeo cuídate mucho mi amigo compañero estamos aquí para apoyarnos nuestro canal principal tú lo sabes se llama herrería castañeda y ahí también te vamos a poder compartir muchísimo muchísimo contenido que va a ser de gran ayuda para ti ahora sí nos retiramos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.